ya listo, colgué, jeje, le colgué ya, que voy a hacer, chucha, que huella, que huella search the earth from the velvet no sé, aquí, aquí, no hay trampa cual chico, uno, uy, como no lo vi, huella chucha, o una cabeza bate, para que quiero un bate, si tengo un brazo válvula, donde esta válvula, muestrate tupi 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 voy a decir para acá ay, que fue ese ruido ahhh, una persona muerta y obviamente no me da sus zapatos chucha, 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 que fue eso, coche tubane, coche tubane, cierra, coche tubane pero wea, dale ahhh, 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 ayyyyyy ahhh, ahhh, ayyy, donde fue que estaba la trampa por acá, oi, ahhh, ahhh, de abajo corre, 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 corre lléguale, cero juan ¡noooooo! cero juan, y que hago? no quiero pelear, huevon este huevon es muy charchas La 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 la, ¿dónde está ahí? Venga a ver. Para militar chorro. ¿Qué hago? Tuve ojo. Ah bueno... Supongo que me salvé. No veo ni una weá. hay pero si vienen de este lado me asuste mucho estoy enojado con el bate para donde? por aqui oh si ahora lo hacemos como? a quien le importa? lampara no? que estupido a quien se le ocurriria? vamos no 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 vengan por aca no vengan por aca no estoy aqui soy un fantasma un gol esta la bomba cierto? esta la trampa esta la trampa y obusemos vamos conchetumare no 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 me voy y vamos oh eso oh menos mal es super util ahora subo en medio nivel por hacer trampas ahora para donde era que tenia que ir? voy a romper conchetumare 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 estoy en todo el huevo oye 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 hola conchetumare 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 se atascó? y oye conchetumare ¡Oh, vamos! ¡Chucha! ¡Oh, y la guaya está llena de ratones! ¿Cómo te dan? ¡Oh, está electrificado! ¡Oh, vean! ¿Es para acá? ¿No tengo evidencia para acá? Bueno, la voy a electrificar por mientras, por si llegaban más, tipo... Y van a ir corriendo, y estúpidamente van a cruzar, porque no, no están viendo... ¡Hola! Están viendo el piso... ¡Ah, ya creo que es para acá! ¡Oh! ¿Está abajo? ¡Oh! ¡Estoy anticipándome todas tus trampas! ¡Vamoo! ¡Ahí! 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 ¡Eso! ¡Y no hay nada! ¡Ah! ¡Ah, muleta! ¡Ya, muleta! ¡Cambiemos de hueá! ¡Chucha! ¿Para dónde? ¡Oh, no! ¡Una silla de ruedas! ¡Estoy en Sile Hill! ¡De nuevo! ¡No voy! ¡No voy! ¿Dónde está? ¡Chucha! ¡Corre, corre, corre! 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 ¡Corre, corre! ¡Puta la hueá! ¡Ada, da, da, da! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Oh! ¡Se me hizo! Nunca me sentí más liado, mi vida Ya, era para acá Para acá Ah, acá está el hueón ¡Claro! Y ahora salió, ¿verdad? Tenía que salir justo cuando iba, o sea Tanto pesado tenía que salir el hueón ¡Oh! Me voy a quitar vida ¡Oh! No me quito vida Baja, 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 baja No hay nadie ¡Vamos! ¡No me asustí! ¿Ya te dije? ¡No escape! ¡Ahhh! Tick Tick ¡Ahí! ¡Ajú! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Puta la hueá! ¡Ahí! 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 ¡Eso! Abrete Y que hay acá Puta la wey no hay nada No hay nada útil Nah Que me sirva ahora puta la wey Otra muleta Oh no 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 me gusta ese simbolo Cochito mal No me voy Circuito No estoy sellado Aaaaay Abrete Aaaaay Circuito Era eso? Si era eso? Si era eso Ya rabio 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 me quedan cuarenta y un segundos Cómo era? Cómo era? Aaaaay Está ahí Aaaaay Ooooooh Corre, 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 corre Corre, corre, corre Oye este, este barril lo conozco Muy bien principio Y para donde era la wey Para acá Para acá, para acá Tampoco Para donde chuche? Para acá Ah si para acá Ya Están logrando tu cometido Jigsaw Vamos a mirarlo aquí Vamos a mirarlo aquí Usarlo Aaaaay Pobrecito Pobrecito Aaaaay Pobrecito Aaaaay Me ayudan a salir de aquí Mira lo que hay ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está peleando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está comiendo? ¿Por qué? Ay que soy feo yo ¡Squeeze! 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 ¡No! 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 ¡No hay nada Teneroso aquí! ¡Nada! ¡O! ¡Oh! ¡Como! ¿Como? ¿Como escapai de esa wey? Jeje ¿Cómo chucha? Oh chucha Yo van a ser Cuanche ¿Cómo es capaz de eso? ¿Qué clase de juego hace Jigsaw? Oh, no, estoy aquí mismo Conchetumare, válvula ¡Vamos! Conchetumare, ¿qué fue eso? ¿Dónde salió? ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Muévete! ¡Qué hueá! ¿Por qué? ¡Noooo! ¡Déjame, güey, que me atrapó aquí! Conchetumare, no, 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 ahí sí, ahí sí ¡Oh! 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 ¡Escala, escala, escala! ¡Escala! ¿Me voy a subir? Sube, voy a ver Están valientes Sube Conchetumare, no ¡No! ¡Te voto, te voto! ¡Putra hueá! ¡Noooo! ¡Hueán! ¡Hueán!